En el sábado futbolero, toda la información de estos encuentros a partir de las 3 de la tarde en Misión Fútbol por Zona 2DN. Y a las 4.55 de la tarde, cámbiate a VIX, porque se disputan valiosos puntos que pueden marcar la gran diferencia. León contra Atlético de San Luis, al terminar, Tigres contra Atlas. La Liga MX en un solo lugar, en VIX.